Buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, por compartir, por entrar y por interesarse en esta presentación, de verdad está muy buenísima. Lucas es una persona con muchísima experiencia, tengo ya como unos ocho años conociendo su trabajo, he tenido el privilegio de poder hacer algunas cosas junto a él, así que estoy muy contento de que haya aceptado la invitación. Muchas gracias Lucas y somos todos tuyos. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos a esta charla aquí con Fito, también aquí complacido de la invitación, estamos en Remeriquí, Boyacá, Colombia, y bueno, es un gusto pues compartir este ratico, este tiempo con ustedes, entonces pues a lo que vinimos. Pues primero contarles un poquito como el nombre de esta charla, la bioconstrucción como una opción de vida, y podrías contarles un poco mi experiencia de cómo elegí hacer bioconstrucción, pero también a mi intención es motivar y llamar la atención a la gente que está interesada en la bioconstrucción, y que quizás se preguntará cómo la vida en la bioconstrucción, qué puede hacer en la bioconstrucción, qué opciones laborales o de oficio podría hacer si se dedicara a la bioconstrucción. Entonces contarles que bueno, primero que todo yo soy arquitecto, pero cuando yo me gradué de la universidad, yo sabía que no quería trabajar en una entidad, en una oficina, lo sabía por completo, y ya desde antes me gustaba el tema de la construcción con tierra, y fue que conocí, alguna vez me invitaron a un taller de bioconstrucción, entre esos de los primeros talleres que yo asistí fue allí en Bucaramanga, y conocí allá a Fito, ya hace bastante tiempo, y en esos primeros talleres comencé a darme cuenta que me fascinaba, y me dije a mí mismo, esto es lo que yo quiero hacer de mi vida, me fascinó el tema de la bioconstrucción por varias razones, principalmente porque me di cuenta que podía construir con la gente, participando con la gente, y esa es una de las razones de lo que más me gusta hacer bioconstrucción, y por las cuales, digamos, lo que nosotros hacemos involucra mucho a la construcción participativa. Entonces, ¿por qué la bioconstrucción como una opción de vida? Aun siendo yo, digamos, profesional, pensaría uno como, bueno, ¿y por qué se decide uno meterse, digamos, por ese lado? Y cuando yo comencé esta opción hace 10 años, casi 10 años, era algo nuevo aquí en Colombia, pero en el mundo estaba creciendo impresionante. En Venezuela, pues ya tenía un trabajo ya hecho en Argentina, Brasil, y aquí en Colombia recién estaba comenzando, y la palabra bioconstrucción incluso hasta ahora se conocía. Entonces, también me motivó mucho como ser emprendedor o ayudar a fomentar de alguna manera o crecer también con las personas que lo venían haciendo, y participar, digamos, de este movimiento, podríamos llamarlo de la bioconstrucción en la permacultura, que hoy en día, pues, se sigue instaurando y sigue siendo una opción alternativa para los diferentes modos de vida. Entonces, pues, aquí las imágenes que, lo que quiero mostrarles con esta imagen principal, ese fue uno de los primeros talleres de bioconstrucción que yo hice aquí en Remiriquí, eso fue en casa de una hermana, y como ven, pues, la idea era pasárnosla bien, aprender, compartir, comer rico, jugar, divertirnos, y aprender bioconstrucción, técnicas de construcción en tierra. Entonces, una de las, como les contaba, una de las primeras razones de hacer bioconstrucción o a las que a mí me parece importante es el tema de compartir con la gente, eso me fascina mucho, y también ese de compartir, digamos, desde una visión más horizontal, porque aunque yo sí tuve un solo trabajo, digamos, dentro del contexto convencional de la construcción, de concreto y cemento, y tuve una experiencia, una sola experiencia, pues, sentí también esa diferencia muy marcada entre las personas que trabajan en las obras, entre los obreros, los ingenieros. En la bioconstrucción me di cuenta y percibí que por ahí podíamos hacer otro tipo de desarrollo con el trabajo de la gente, y trabajar más de camaradería, más de amigos, donde todos somos dueños del conocimiento, todos tenemos algo que aportar, y en la bioconstrucción, que es una disciplina que básicamente lo que está haciendo es recuperando saberes ancestrales y utilizarlos con técnicas también ancestrales y modernas o contemporáneas, pues, básicamente todos tienen mucho que decir y mucho que hablar. Entonces, en mi propia experiencia, les cuento, yo comencé haciendo, primero, construcciones menores, como esta que vemos aquí, es un espacio para guardar granos, herramientas y demás, y comencé a hacer talleres. Ese fue como lo primero que me lancé a hacer. Por supuesto, ya hemos hecho bastantes, pero siempre da nervios, así como hoy, siempre da nervios charlar con el público, pero ahí se va aprendiendo poco a poco. Y en esos talleres me di cuenta que la gente está bastante interesada en este tema y tiene muchas ganas de compartir y de aprender, porque mucha gente tiene la necesidad de hacerse su vivienda y ojalá con materiales más nobles. Entonces, pues, poco a poco fuimos haciendo diferentes tipos de talleres, fuimos creciendo en la bioconstrucción. También, a medida que yo iba experimentando, también fui asistiendo a talleres para seguir aprendiendo. Y otro aspecto muy importante, por lo menos en mi experiencia, es que yo he aprendido muchas técnicas o muchas cosas, pero con la gente ahí tampoco. Porque, pues, yo vivo un entorno rural, y aquí, pues, hay gente que, aunque no lo sabe al principio, hay gente, sobre todo mayores, personas que tienen aún estos conocimientos y que quizás con los niños los trabajaron, pero quedaron dormidos. Y cuando hacemos los talleres, la gente despierta nuevamente estos saberes y hay una memoria que está ahí como gravitando en el medio de todos. Y estas personas, estos mayores, sobre todo campesinos, me han compartido un montón de información que yo he venido practicando, recopilando y ejecutando las diferentes obras que hacemos, por lo que también yo siento que les debo mucho como, tanto al proceso de los bioconstructores y permacultores que se están moviendo en esta red, también la gente en el campo. Entonces, mi invitación a la gente que desea caminar en este mundo de la bioconstrucción, que se lo está pensando o que ya pronto he ido a algún taller, pues, así como cualquier oficio, es un proceso, pero principalmente mi manera de estar acá es porque me apasiona. Realmente lo que a mí me tiene haciendo esto, yo hago esto, es porque me apasiona. Me gusta crear, me gusta crear desde muchos aspectos, también desde la pintura, que es otra de mis pasiones. Y creo que, pues, principalmente desde que cada quien decida cuál es su pasión y lo haga, pues, independientemente si es bioconstrucción o no, pues, seguro le va a ir muy bien y lo va a hacer con mucho gusto. Hay una frase que a mí me fascina, que se llama, que se llama, no, que dice como, hacer las cosas bien te da la posibilidad de seguir haciendo las cosas bien. Alguna vez la escuché y me quedó grabada en la mente, me gustó mucho porque, de alguna manera, creo que ese pensar o intentar actuar de esa manera me ha abierto puertas para seguir teniendo la posibilidad de hacer las cosas bien. Y, pues, digamos como que esa sería una frase para compartir o para que los que están interesados en participar de esta red, lo intentemos hacer lo mejor posible, porque a veces se tiene la idea que la bioconstrucción es algo de hippies o que es algo hecho de aquella manera, así, con los materiales más económicos o, digamos, con reciclaje y amarrado todo con alambre. Y, pues, puede ser o no, pero, en general, lo que yo busco hacer, dentro de las personas que conocen un poco los proyectos que nosotros hemos desarrollado, pues, busquemos, sobre todo, sí desarrollar técnicas de construcción, en bioconstrucción, en tierra, madera y demás, y buscar calidad, calidad estética, calidad en confort térmico, espacialmente, en los acabados. Y eso, pues, es una manera para mí de, por un lado, porque me gusta hacerlo así, por otro lado, para que veamos todos que es posible hacer bioconstrucción con un nivel muy alto y, pues, también ahí tenemos muchos referentes de mucha gente haciendo bioconstrucción con una referencia muy grande a nivel de estilo y acabado. Les voy a mostrar un poquito, mientras voy charlando, como un poquito del proceso que hemos tenido nosotros como la carreta bioconstruye, que este nombre, mucha gente me pregunta qué es la carreta y por qué se llama así, y es que es un proyecto hermano de un proyecto más grande, familiar, que se llama la carreta de biblioteca, que no les cuento mucho, pero, básicamente, es una biblioteca itinerante. Y desde ahí nace como hijito este proyecto. Entonces, durante mucho tiempo hemos participado en diferentes talleres, como pueden ver aquí, por ejemplo, de yurtas, y comenzamos a hacer primero construcciones menores que nos permitieron ir adquiriendo experiencia, que la seguimos adquiriendo, porque todo el camino siempre es un aprendizaje, nunca nada está terminado, siempre está todo por hacer. Y poco a poco, pues, fuimos generando, digamos, como opciones de construcciones menores donde la gente nos iba invitando. Durante un tiempo, es muy común que entre los bioconstructores que nos conocemos, muchos hemos, sobre todo, hemos hecho muchas chimeneas, hornos de barro, hornos chilenos, porque, digamos, que se permite mucho como estrategia para talleres, digamos que son obras pequeñas que se pueden desarrollar en relativamente poco tiempo, y donde la gente puede participar. También son obras que le permiten a la gente experimentar sin que, digamos, tenga un conocimiento muy grande. Entonces, digamos, con esta imagen que quiero, y con lo que estoy contando, decirles que para los que están interesados a hacer bioconstrucción, pues, comenzar despacito, comenzar sencillo. No hay necesidad de abrumarse, no hay necesidad de ir tan rápido, no hay necesidad de intentar hacer, pues, leer mucho, y está muy bien, pero no intentar de una vez hacer una casa, porque seguramente puede cometer uno muchos errores y la experiencia es importante, y el poco a poco, el paso a paso es importante. Yo comparo mucho la bioconstrucción con la cocina, y con mi esposa, mi hija, una cosa muy linda con respecto a las recetas de la cocina, es que cuando uno está aprendiendo a cocinar, lo primero que debe hacer cuando va a cocinar algo es seguir la receta al pie, a puntilla, no va a salirse de la receta. En la bioconstrucción, cuando aprendamos, lo mismo, seguir la receta tal cual es. La experiencia en la cocina te va permitiendo agregarle o quitarle condimentos, sabores, cada quien le va quitando, poniendo, y va generando su propio estilo, su propio sabor, y en la bioconstrucción, y en general, pues, en los oficios artesanales, es así. primero partimos de la base, de esa receta original, y cada quien la va quitando, la va poniendo según su experiencia. Entonces, poco a poco, en estas imágenes que les voy mostrando, les fuimos aprendiendo esto que estoy contando, aprendiendo de la gente, cometiendo errores, por supuesto, en esto se cometen un montón de errores, o por lo menos yo he cometido un montón, y pues, la idea es aprender de ellos, y bueno, y siempre, como ustedes ven mucho en las imágenes, siempre con la gente, acompañado a la gente, porque, por un lado, me gusta estar con la gente, y por otro lado, pues, la gente, en este oficio, el aporte es tan grande, no solamente en el hacer, sino en el sentir, en las relaciones humanas, algo que, pues, que digamos que en la visión del mundo nuevo que estamos encontrando, es muy importante, pues, el encontrarnos nuevamente en comunidad, y hacer cosas colectivas, como por ejemplo, construir nuestras propias casas, aquí, avanzo un poquito más rápido, el, el, como el, el progreso de las imágenes, van viendo que las obras van siendo cada vez un poquito más grandes, aquí tuve la oportunidad de construir en España, para albergar gente, y hacer encuentros de meditación, y, pues, la confianza y ese, y ese saber que he venido aprendiendo, la confianza en la gente me ha permitido, pues, seguir aprendiendo poco a poco, entonces, siempre ha sido como una constancia, ahora, actualmente, pues, ya estoy ingresando un poco más en el tema de, de redes sociales, antes tenía un poco descuidado de eso, pero, pues, estamos en pleno siglo XXI, y el tema de internet es importantísimo, entonces, pues, aquí estamos compartiendo y también aprendiendo, por ejemplo, el conflicto que está mucho más, mucho más en este, en este medio. Hemos hecho parte también de encuentros internacionales de bioconstrucción, por ejemplo, este es el, el evento de, en 2019, 2015, porque también hay, parte, digamos, del proceso de aprendizaje para los que quieren participar en todo esto, pues, hay muchos talleres, hay muchos bioconstructores, muchos colectivos, que constantemente están haciendo talleres y talleres virtuales, ahora más, con, pues, con la coyuntura que estamos viviendo, entonces, pues, en ese, en esa invitación a los que están interesados en la bioconstrucción, pues, los invito mucho también a participar de talleres, asistir a talleres, conocer gente, con mayor o menos experiencia, preguntar un montón, y, pues, digamos que la bioconstrucción, yo diría que el 70, 80 por ciento del aprendizaje es práctico, necesitamos practicar muchísimo, como la cocina, es práctica, yo que no me considero buen cocinero, lo sé muy bien, y que la práctica es bastante importante cuando no tenemos de pronto facultades, por ejemplo, en el tema de la cocina, es importante la práctica, entonces, aquí, pues, imagines de, no solamente proyectos propios, sino también de encuentros con los amigos perma, bioconstructores, con los de Patagonia, con, bueno, con muchos amigos de muchos lados, haciendo eventos en diferentes lugares, esa es la invitación, y, bueno, después ya comenzamos una fase más, más adelante de poder construir y hacer vivienda, como que el sueño, el sueño de poder construir vivienda, la primera vivienda, y esa es otra de las, de las, de las preguntas que me respondí a mí mismo, y es que yo me quería hacer mi propia vivienda, pues, siendo arquitecto, la verdad, yo nunca pensé que iba a construir, no sabía muy bien al principio qué era lo que iba a hacer, pero cuando me di cuenta que la bioconstrucción era un camino donde podíamos construir de una manera más cercana, donde lo podamos hacer con nuestras propias manos, pues, por supuesto, el sueño de hacer mi propia vivienda, pues, se llevó adelante y duré mucho tiempo, hice muchos diseños para hacer mi vivienda, al principio, pues, claro, antes de hacer mi vivienda hice muchas viviendas antes, pero muchas tampoco son tantas, pero bueno, ya hemos hecho varias, y bueno, aquí pues ya mezclando el tema de la arquitectura, la bioconstrucción, haciendo planos, haciendo renders, y comenzando a hacer trabajos menores, trabajando con comunidades indígenas, haciendo proyectos de vivienda con ellos, esto ni siquiera era para ellos, sino con ellos, y allí también encontré, trabajando con comunidades indígenas, pues, encontré, allá sí que encontré las bases de los principios y las técnicas de construcción, casi que originales, tal cual, porque pues son comunidades que conservan muy bien estos saberes, entonces me permitió aprender, básicamente, como a construir sencillamente, y con técnicas muy sencillas, cosas muy bellas, eso, pues, también a los que están interesados en este mundo, pues, gracias al lugar que vivimos, por ejemplo, aquí en Colombia, tenemos acceso a compartir con muchas comunidades indígenas, y pues, quien esté interesado, también, pues, en el tema de la bioconstrucción, allí va a encontrar bastante inspiración y conocimiento, fuimos desarrollando proyectos, esto, por ejemplo, es en Montpox, explorando diferentes técnicas, primero desde lo teórico, propuestas de viviendas, intentando salirnos como de la formalidad común, que conocemos la arquitectura urbana, sino buscar otro tipo de propuestas, y pues, estos son exploraciones, este, por ejemplo, es una vivienda que es una exploración muy profunda que hice sobre la vivienda campesina aquí en Remeriquí, fue mi trabajo de grado en la universidad, y que, pues, estuvo muy bien el proyecto, y de ahí nació como la necesidad de hacer también vivienda para la gente, buscar bioconstrucción para la gente. Aquí, pues, ya estamos desarrollando uno de los primeros proyectos, esto fue por allá en Santa Sofía, la primera vivienda que tuve la oportunidad de construir, también con muchas incertidumbres en esos momentos, muchos, pues, ahora hemos ganado más experiencia y está muy bien, pero siempre hay que darle primer paso para muchas cosas, entonces, invitados, esa es la otra parte del listado que tengo aquí, otra invitación para los que quieren hacer bioconstrucción, es que se lancen a hacer sus bioconstrucciones, desde el primer paso, después el segundo y el tercero, láncense, a veces tenemos, nos da mucho miedo porque creemos que no sabemos o que tenemos poco conocimiento, la invitación es que lo hagan así se equivoquen, sigámoslo haciendo, poco a poco iremos mejorando y cogiendo experticia y también hay muchos maestros que nos pueden ayudar, entonces, lancémonos también a hacer las cosas porque la idea es que cada quien decida expresar creativamente las facultades que tiene y a veces están tan escondidas o tan dormidas que por la simple timidez o el miedo no las exploramos, entonces la invitación es, láncense al agua como lo hemos hecho muchos por ejemplo en este tema de la bioconstrucción. Aquí pues esta vivienda ya terminada en su momento, se llama Casa Mandaris allí en Santa Sofía, Boyacá, fue la primera vivienda, esta fue una vivienda también que es la casa de mi padre, una de las casas de mi padre que tuve la oportunidad como de conocer y participar en parte digamos como un poco del diseño de entender también porque también tengo una herencia familiar en el tema de la carpintería y la bioconstrucción por parte de mi padre y algunos familiares y allí pues pude también entender en este caso específico el tema del adobe y la madera también pues que es vivir en una casa de tierra entonces pues tuve ese como privilegio entonces pues también este es uno de los como los referentes míos también es como mi familia y trabajo con mi padre sobre todo en este tema de construcción artesanal él es carpintero entonces pues por eso esta casa tiene mucha carpintería y aquí podemos ver esto es aquí en Ramiriqui Boyaca aquí por ejemplo la pintura el movimiento la luz y bueno cosas para aprender en su momento aquí ya comenzamos pues ya a ampliar y tener proyectos un poco más grandes la gente que nos quizás no los nombre en este momento porque por tantas cosas por decir pero agradezco a toda la gente que ha tenido confianza en nuestro trabajo y en mí y pues aquí por ejemplo esto es en Turmeque Boyaca esto era un establo de vacas el establo se siguió llamando el establo se convirtió en un espacio de hospedaje turístico y lo convertimos por ejemplo aquí donde las vacas las les daban el pasto mientras las ordeñadas lo volvimos un jardín en esta charla no voy a hablar como de técnicas la intención es más bien como contar un poco de mi experiencia y tema de la bioconstrucción como para inspirar a la gente si es que de alguna manera podría inspirar a la gente y bueno aquí pues también aprendizaje esta vivienda por ejemplo duramos un año entero viviendo con los clientes de la vivienda y esta casa fue muy bonita porque hicimos todo 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 el proceso cosechamos la caña brava pisamos el barro hicimos la cimentación todo lo hicimos nosotros y lo hicimos con voluntariados con los dueños de casa por decirlo así nos albergaron por un año hicimos todo el proceso que podemos decir que hicimos absolutamente todo fue un proceso muy bonito hicimos talleres pasó mucha gente por acá y finalmente pues este es el resultado de esa vivienda que hoy en día ahora es una vivienda familiar y bueno básicamente pues es bareque cubierta en teja de barro también tiene quincha paja en cofrada bueno muchas técnicas probando en ese tiempo algo de taelac aquí en el baño hicimos taelac simplemente el nombre de las técnicas no vamos a profundizar en ellas aquí por ejemplo también trabajando el tema de qué es hacer de los baños al aire libre probando duchas al aire libre experimentando haciendo cimientos en piedra bueno para mí ese año y bueno en general todo lo que hemos hecho siempre es una oportunidad y un aprendizaje entonces llegados como a este punto ahora voy a mostrar como unas imágenes de un proceso constructivo de otra casa que me gustaba mucho que hicimos es una casa con unas formas bien interesantes contarles a todos los que estén interesados en hacer bioconstrucción quieren hacer su casa que es importante por un lado lo que les decía lanzarse experimentar comenzar poco a poco y otro aspecto importante a mi modo de ver es dibujar dibujar plasmar las ideas intentar hacer diseños solemos decir mucho en general escucho mucho como yo no sé dibujar todos sabemos dibujar lo que pasa es que no dibujamos diferente pues cada quien tiene una manera de expresarse entonces dibujar es muy importante invito a la gente a que dibuje a que experimente los materiales sobre todo pues la tierra los conozca sea curioso y practique aquí vemos pues el proceso constructivo de una vivienda de 84 metros cuadrados para una familia con vita boyacá que es con vita para los que están más lejos es como el municipio donde nació Nairo Quintana como para referenciar aquí pues esto es una estructura todos yo suelo trabajar con estructuras en madera porque pues la madera es lo que tenemos acá si yo viviera donde existe la guadua pues seguramente construiría con guadua pero como lo que tenemos madera aquí es con lo que construimos aquí trabajando con la gente por supuesto en las obras por contarles un poquito la experiencia de las obras ya de vivienda pues las trabajamos con un equipo de construcción donde hay un maestro hay oficial de construcción hay trabajadores rasos estamos nosotros hacemos hacemos talleres y participa también los clientes de sus viviendas también participan según el nivel de implicación que cada quien quiera entonces pues hemos crecido en ese en la experiencia de construir viviendas al principio por contarles un poco hacíamos de todo yo me metía a hacer absolutamente todo por supuesto terminaban las noches muerto acabado porque hacía todas las cosas intentaba hacer de todo pisar montar organizar dirigir comprar traer cosas llamadas de todo era mucho trabajo ahora actualmente me dedico más a hacer dirección diseño dirección de obra y programación por supuesto también hacemos talleres también meto la mano pero pues ya hemos armado como un grupo de personas con el que desarrollamos los proyectos de esa manera podemos tener proyectos más ágiles también poder llegar a más gente pues les cuento mi experiencia no es que tenga que hacer así para todos pero digamos como el proceso que yo he venido haciendo es que los bioconstructores que esa era una de las preguntas que hablamos con Fito es que ¿qué campos de acción pueden trabajar los bioconstructores? pues hay muchas opciones pueden trabajar como diseñadores pueden trabajar como directamente como en el hacer en el oficio o sea mezclando produciendo las técnicas montándolas pueden trabajar como planeadores y programadores de las obras y bueno el campo digamos de acciones es muy amplio también el tema de talleres gestionar talleres hacer promoción de talleres también es muy amplio dibujantes se necesita muchos dibujantes también invitamos mucho a los ingenieros en esto pues hay mucha gente que es profesional o que tiene un título y no importa que lo tenga o no lo tenga pero si invitamos yo por lo menos invitamos a los ingenieros porque necesitamos calcular las casas necesitamos también entender todos esos 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 conceptos y adquirirlos entenderlos y utilizarlos en las viviendas aquí vemos pues un poco los procesos constructivos estamos trabajando con estructura madera esterilla de guadua aquí ya utilizando pues haciendo cubiertas un poco ya diferentes o diferentes para lo que yo decía antes por ejemplo por ejemplo algo que yo me invito a mí mismo es que cada obra nueva intentar cada cosa nueva cada casa nueva intentar hacer algo diferente algo nuevo me gusta experimentar me gusta atreverme a hacer cosas diferentes intentándolas lo mejor posible por supuesto pues cometiendo a veces errores pero también enmendando los errores entonces pues aquí está una cubierta con unas formas porque una casa que tenga octágonos septágonos cilindros bueno trabajando diferentes técnicas aquí vemos por ejemplo bareque alivianado haciendo talleres con la gente siempre en cada obra que hacemos hacemos talleres con la gente y esas digamos que volviendo normalmente el tema de llamar a los bioconstructores los que quieren una buena manera de practicar comenzar a hacerse conocer que es importante es hacer talleres talleres muy sencillos ayudarle a la tía al primo uno al principio le dibujas a la tía al primo a la abuelita que son los que confían en uno entonces agradecer a la familia y creciendo poco a poco ya después a la familia política a los amigos y demás y va ampliando uno su campo de acción entonces talleres es chévere hacer invitar también a talleristas a veces de pronto uno solamente quiere hacer gestión que también está muy bien hace parte también de todo este proceso entonces invitar a talleristas para promocionar la bioconstrucción también es una muy buena herramienta aquí paso un poquito más rápido aquí el punto de construcción de la vivienda aquí está cuando cuando mi esposa estaba embarazada nuestro hijo y aquí la vivienda ya terminada en general pues aquí lo que buscamos fue como entender el material entender la madera intentar utilizar las formas naturales de la madera en este caso utilizamos un techo de gravilla que es un techo que he venido investigando desde hace un buen tiempo intentándolo mejorar cada vez utilizamos como unas seis técnicas de construcción trabajamos un invernadero para calefactor solar trabajamos baños secos aquí vemos un poco el tema de la gravilla porque las formas que tenía la cubierta me invitaba a que las materiales que tengo no se adaptaban muy bien a la forma entonces pues la cubierta en gravilla que tiene un montón de beneficios me permitía generar como las formas también tiene pues un aspecto muy muy bello estéticamente es muy bonito combina muy bien con el barro y bueno esta casa pues quedó muy linda así al interior la idea es dejar pues unos pañetes todo esto la gran mayoría es bareca unos pañetes bien hechos lo mejor posible una estructura de madera limpia unas cajas encuentros los tornillos que todo sea lo más limpio y aquí quiero compartirles otra frase que para mí es importante que dice que en los detalles estadios también la tengo muy presente porque nosotros por ejemplo invertimos mucho esfuerzo y dinero en resolver cimentaciones y estructuras que cuando uno termina la casa la cimentación nadie la va a ver solamente los que la construimos y los que nos gustan las estructuras y además consumen un presupuesto importante de las obras entonces el tema de los detalles en los detalles estadios y es que en los acabados intentemos hacer lo mejor posible es lo que más gusta lo que más llama la atención y no tanto el gusto sino lo que más con lo que más vibramos en los colores en las formas en los juegos de la luz entonces los detalles para mí son muy importantes fijémonos nomás en una fotografía o en las pinturas cuando los detalles están bien solucionados son muy ricas y pues en la arquitectura pues uno es muy fácil ser muy expresivo para bien y para mal entonces en los detalles en los acabados uno aunque tenga una obra bien ejecutada digamos que muy bien desarrollada en todos sus ciclos de construcción podría verse una obra de baja calidad si uno no sabe ejecutar o ejecutar bien los acabados de la luz de la luz y de la luz de la luz